120 gramos de leche, 100 gramos de harina, 4 a 0 supongo. Y para la masa, 800 gramos de harina, 6 huevos, 3 yemas de huevo, 200 gramos de azúcar, guavirá obviamente, o sea que 180, porque el otro ya viene de yapa. 280 gramos de mantequilla, un poquito de ron, solo un toque, una pizca de sal, esencia de panetón, 4 moldes de panetón, 300 gramos de mix de frutas secas, abrillantadas y pasas. Con el fermento, ¿qué es el fermento? Vamos a activar la levadura. O sea, acá tengo leche, voy a poner, voy a mezclar harina, ¿Leche, harina? Harina y la levadura. Ah, que normalmente le poníamos con azuquita. Claro, también le puedo agregar, también le puedo agregar azúcar. ¿Qué es este fermento? Esto es para que vaya activándose la levadura. Le puedo poner, de la misma azúcar que tengo acá, le puedo poner, ¿sí? Esto, el fermento es algo que vos podés preparar para acelerar el proceso, podés prepararlo dos horas antes, por ejemplo, ¿sí? Ya. Preparás el fermento, dejás que esto crezca, y una vez que, mientras vos preparás el resto de ingredientes. Cuando ya tengas el resto de ingredientes, ya lo metes al nariz. Exactamente. Hoy yo, directamente te estoy mostrando, yo lo que voy a hacer es hacer la masa. Ah, bien, a ver, a ver, entonces, ¿la harina le hacemos un huequito tipo volcán? Exactamente, acá un huequito, siempre el fermento o la levadura, ¿sí? En el centro, el resto de ingredientes también. ¿Qué tenemos hoy acá como ingredientes? Tenemos huevos, que es lo que va a hidratar, y yemas, aparte, solamente yemas, porque lo que queremos es el sabor, el aroma, el color, la materia grasa en sí, ¿sí? De la yema. Ahora, acá vamos a agregar azúcar, que esto nos va a dar, obviamente, el sabor al pan dulce, y también nos ayuda con la levadura. Esto, al tener azúcar, va a provocar que sea una masa, que sea una masa más pegajosa al momento de amasarla, ¿ok? Oye, acabo de ver algo en pantalla. Oye, ratona, rata. Sí, sí. Alguien dejó abierta la alcantarilla y se nos están metiendo los ratoncitos, ¿eh? Que te aproveche, que te aproveche cuando... Aproveche, claro. ¿Puedes creer que ni en las fiestas la delincuencia no deja de cansar? No, no acaba nunca. Cuidado con los panetones. Es bueno en casa hacer dos. Yo quisiera hacerla más lenta. A la masa sí la puedo dejar en heladera 12 horas para retrasar el leudado y cambia el sabor. Y después al otro día la continúo. Es como ponerle pausa. O sea, hay que hacerle caso a Franco de Vita. Cálido y frío. No. Húmedo y cálido. Húmedo y cálido, ¿eh? Quiero cambiar el sabor, 12 horas, frío, pero húmedo. Mirá la textura que tiene, como podemos ver acá. Mirá, voy a romperla para que vos veas. Mirá la textura que tiene la masa. ¿Ven? Es como... Esto es lo que se llaman alveolos. Es como telaraña de goma. Exactamente. Si yo no le puse mantequilla, acá le pongo la mantequilla y la amaso. ¿Sí? Y en una tercera etapa le pongo las frutas. Acá como ya tenía la mantequilla y estuvo un leudado lento, lo que sí voy a hacer acá va a ser agregar las frutas. ¿Ok? Qué interesting, oiga. Qué interesting, la verdad. Mirá, agrego la fruta. ¿Por qué no puse la fruta desde el principio? ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que hace peso retrasaría el levado de la masa. Ah, sí. Entonces, por eso en etapa, dejá que la masa leve, ¿ok? Después le pones mantequilla, dejá que leve y ahí le pones la fruta. Y ya como la masa está activa, yo le pongo fruta y la puedo amasar y ya voy a dejar, va a ser más fácil que la masa leve porque ya está activa. ¿Ok? Leve, leve. Otro leve. Ah, está bien. O sea, y aquí ya hay que mezclar hasta que quede todo homogéneo. Acá me quedo amasando para iterar, exactamente. Perfecto. Me quedo amasando para iterar. Bueno, nosotros tenemos un tiempo de amasado y luego lo dejamos otra vez al que le dé un poquito. La dejamos elevar un poquito, pero ahora ya te muestro, ya cuando volvés te muestro bien cómo continuamos. Bueno, a la vuelta entonces, vamos a verlo. Mientras tanto, mi querida, mi pizarra. ¡Volvió la pizarra! Y la voy a leer la pizarra después. Bueno, no importa. Bien. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Ya amasó? Claro, amasamos. Acuérdate, mezclamos todos los ingredientes menos la mantequilla, dejamos que leude, ¿sí? Le agregamos mantequilla y la fruta y dejamos que la masa leude, ¿ok? Ahí tengo otra pregunta. Dale. Señor experto, ¿la masa del panetón se hace así, igual a la masa del pan o tiene otra técnica? Sí, ya cuando, al principio sí, pero ya cuando agregamos la mantequilla y la fruta, si se pone muy húmeda, lo que hace es trabajarla con esta técnica. La vas haciendo así, la vas haciendo girar. Cuando la masa está muy pegajosa, la trabaja con la mano y la vas haciendo girar y golpeando. Es lo que se llama amasado francés, ¿sí? Para que la masa quede... ¡Qué rudo que son los franceses! Sí, todo. ¡Muy bien! ¡Se la sabe toda, Diego! Le pregunto cualquier cosa y me responde. Esto le damos forma cilíndrica para ayudar. De hecho, si vos estás haciendo mucho, haces un gran cilindro y lo dividís en partes, ¿sí? Eso nos va a ayudar a que justamente podamos colocarlo dentro del pan. ¡Ah, ya! Acá, mirá, colocamos dentro de esto. Y eso que estudió diseño gráfico este chico, ¿eh? También, ¿viste? Y publicidad. ¡Ay, publicidad! Ah, publicidad porque vos sabés vender el producto. Mirá. A ver. Acá pongo las masas, ¿sí? Hasta ahí. Ya. Ahora esta masa tenemos que darle por lo menos dos o tres horas a que aumente el volumen. Fíjate que acá ya tengo una masa adelantada. ¿Qué tiene? ¿Con poco de parlante o qué? No, no. Acá vos lo que tenés que hacer es medir de medio kilo. Este es molde para medio kilo. Ponés medio kilo de masa, ¿sí? Si tenés un molde, ahí viene el molde de 2.50, viene el molde de kilo. O sea, tenés que poner el peso que va. Fíjate cómo esto, mirá, acá tengo una evolución. De uno, dos y tres. Fíjate cómo va a crecer. Esta masa, si esta bolsa es para medio kilo, la masa así, aquí bajita, tiene que pesar medio kilo. Medio kilo. Divido medio kilo y pongo medio kilo de masa y dejo que vaya creciendo hasta que llegue prácticamente a la altura. Pasando.